¡Suscríbete al canal! ¿Es una nuclear? Ya he fijado el sistema de guía en una de las grúas del puerto. Hay que situar el misil en posición. Bueno, me molan las explosiones. Y a mí, tío. Mira el horizonte, tío. ¡Es él! Aún hay tiempo. Intentaré despejar la carretera. ¡Hermano, saca esa cosa de ahí! ¡Dadnos nuestra bomba! ¡Tío, si sabes lo que es! ¡Tú ojalá dispararle! ¡Aquí me están dando para el pelo! ¡No puedo rodearlo! ¡Eh, alto! ¡Ah! ¡Parad! ¡Dejad de disparar al misil! ¡Alurdos! ¡No tengo dónde ir, tío! ¡No tengo dónde ir, tío! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No es un puente! ¡Es chatarra! ¡Estoy en ello! ¡Mira esas cañoneras allí! ¿Qué intentan hacer? ¿Volar la ciudad? ¡Mierda las cabrejano! ¡Right, proof! ¡Mierda las cabrejano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, otra vez! ¡Despeja un camino! ¡Ah, otra vez! ¡Esta carretera nos odia! ¡Bloqueado! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Salta allá adelante! ¡Te espero, hermano! ¡Ah! ¡Mira esos ciclos! ¡Al menos no nos disparan a nosotros! ¡No hay tiempo para esto! ¡No retai! Cole, estás en medio, tío ¡Ah! ¡Mira esos chicos! ¡Al menos no nos disparan a nosotros! ¡No hay tiempo para esto! ¡Hermano, saca esa cosa de ahí! ¡No puedo rodearlo! ¡Vamos! ¡Alto allá adelante! ¡No tengo dónde ir, tío! ¡No tengo dónde ir, tío! ¡No tengo dónde ir! ¡Vamos! ¡Los pasamos! ¡No tengo dónde ir, tío, tío! ¡A ver! Súbete a la grúa cuanto antes. He instalado aquí el sistema de guía del misil. Ahora tienes que usarlo para guiar la cabeza hacia la bestia. O quién sabe que terminaremos volando. Genial, sin presiones. ¡Gracias! Vale, lo tengo. Tú dibuja una viana sobre la bestia y aprieta el gatillo. ¡Con cuidado! ¡Ocúpate primero de esos idiotas! Solo tendremos una oportunidad, tío. Nada debe interferir con tu puntería. Vale, busca cobertura. Preferiblemente borrada de bloques. ¡Lo oigo! Hay que darse prisa. La bestia se acerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tío! ¡Lo hicimos! ¡Parece que... ...que... ...hemos ganado! ¡Sick! ¿Dónde coño estás? ¡Los surtidores! ¡Oh, tío! No hay de qué preocuparse. ¡Quítamelo de encima! ¡Gracias! ¡Tío, lo hemos conseguido! ¡Oh, mierda! ¡Dios, sí! Necesitas ayuda. Me recuerda a Empire City, cuando Kessler me zumbó. Yo te voy a zumbar. Vaya diferencia. No estoy como para volver andando. ¿Despejas el camino al camión? Espera. Yo te sostengo eso. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vuelve a papás! ¡Sin de freno! ¡Ambos moriremos! ¡Vete, tío! ¡Vive para luchar otro día! ¿Quieres callarte y empezar a andar? Parece inestable. Fuera... Sí. Ya podemos irnos. ¡Hora de pirarse! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos ya ya! ¡Vamos! ¡Vamos!